Ponganme el videito de la CJ27 por favor señor director al final ya Con eso nos vamos Ponganme el videito breve Dame un huelga a los choferes que le han hecho a los pasajeros Los pasajeros también le hicieron huelga a los choferes Eso fue la capital Este es otro Abajo del elevado, está tirado en la parada Los carros que caigan en franja doble Los están parando Los que caigan en franja doble los están parando Si ustedes tienen la franja pegada una arriba de la otra Quítenle una Porque lo están parando Están ahí con policía, municipales Y policía desde los Acción rápida Ese Matos La CJ27 Mandando ese mensaje Mario Matías Mario Matías de la CJ27 Cuando el ayuntamiento se le tiró el viernes Con esa mafia que tienen de la doble franja Que quita esa ruta Vamos Nos fuimos